Bueno, esa pregunta tiene que ver con la realización y la libertad que generalmente los emprendedores, las emprendedoras buscan. Por lo general las personas en la vida quieren realizarse y quieren tener libertad y una de las maneras más efectivas que encuentran justamente es creando su propia empresa y lastimosamente las estadísticas nos dicen que hay un alto índice de mortalidad empresarial. Por eso la necesidad de prepararnos a través de un plan, el famoso plan de negocios que si bien mucha gente dice pero antes la gente hacía nomás un negocio, le iba bien y no tenían ningún plan, pero los escenarios cambiaron y es importante que afilemos el hacha, que nos sentemos a planificar. Y bueno, eso es lo que mostramos en el programa Diseñando Mi Propia Empresa, que desde hace 20 años, justamente este año 2016, cumplimos 20 años de vigencia en el mercado, probablemente el programa de mayor vigencia en nuestro mercado. Y bueno, los emprendedores ahí entienden lo que es ser emprendedor, los motivos de fracaso, del lanzamiento de productos o fracaso de empresas, entienden la importancia del marketing y cómo aplicarlo en sus negocios, aprenden a calcular los costos, la fijación del precio, cómo trabajar en equipo y por sobre todo la parte financiera, los números de la empresa. A una empresa se le conoce por sus números y generalmente no tenemos los números de nuestro negocio, como los gastos fijos, los costos, todas las cuentas por el cual tenemos que llevar el control. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, muchas veces esa sensibilidad administrativa el emprendedor no lo tiene en cuenta y es sencillo de aprender. Un emprendedor es un profesional empresario y como profesional empresario tiene que aprender habilidades gerenciales y herramientas de gestión. Por eso tiene que entrar en una ruta de entrenamiento permanente para tener una buena gestión y un buen desempeño y evitar así riesgos de fracaso.